Es una jornada maravillosa para el fútbol, aquel Liverpool Anfield vive un día formidable. Con Mario Alberto Kempes, como siempre en la compañía, Fernando Palomo les estará llevando cada una de las jugadas. Esta vez presenciaremos un choque de esos interesantes de la fase de grupos de la Champions. Liverpool se estará enfrentando al Inter de Milán. Son pocos partidos, nosotros estamos esperando que comience ya. Hay que mantener una cierta regularidad en la fase de grupo. Bueno, y si te dejas punto en el camino, después lo podés pagar. ¡Gracias! 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 Todo parece indicar que este equipo no solamente no va a ceder terreno, sino que también va a avanzar sobre su rival para tratar de ahogarlo con rigor constante. No sé si el equipo rival lo puede llegar a saber, pero este equipo sí que presiona y busca el error de comprar. Que hoy haya extranjeros en un club no sorprende a nadie, Mario, pero que en sus inicios sea formado por extranjeros... Es muy difícil, pero fíjate, yo los detalles no los doy, pero escuché que un tal John Folding tenía un estadio y quería formar un equipo duro. ¿Qué hizo? Junto a un irlandés, se fue a Escocia. Trajo 13 jugadores y ahí escribió un libre. Cosa de loco, pero es cierto. Acá los tienen a los titulares del Inter. Se viene la cancha Millian Skriniar, que trabajará junto a Stefan De Vrij en la defensa. Várela saldrá con Brusovic en la mitad. Arriba Lukaku, que formará con el Torito Lautaro Martínez. Y nos ponemos las pilas. Comienza el primer partido de la fase de grupos de la UEFA Champions League. Luis Díaz. Diogo Jota. Estuja usando el cuerpo para mantener la pelota. Y le pega. Maravilloso, vamos a la etapa. Llueve el córner al centro del área. Va Toni. No encuentra salida, es imposible. Lo están ahogando con la presión. Várela. Ahí va Várela. Ahí va Lautaro. Luis pega bien, pero por un poco fuera. ¡Várela! 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 Mucho de lo que se ha hablado alrededor de Mohamed Salah de cara a este partido. Bueno, la verdad que no vamos a descubrir la característica de este gran jugador, ¿eh? Es una... ¡Y sí a gol! ¡Ojalá que sí a gol! Y ahí concediendo el córner. ¡El córner que llega al área! Marcela Brozovic. ¡Esto lo hace! Puso los guantes, manos firmes en la tacada. Va la pelota desde el córner a la olla. Mal despeje, continúa la jugada. Bastoni. El balón de Skriniar. Lukaku. Parecía buena la jugada, pero hasta ahí llegó. Saca de arco. ¡Várela! 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 Cosens. No puede tener la pelota el Inter. Con Atec. Con ella, Alexander Arnott. Está buenísimo que el Liverpool mueva la pelota. Que se presten el balón sobre sí. Pero ¿y si marcamos gol? El tiro de esquina para el Liverpool. Mueve la pelota ahí nomás. Muy buena entrada, pero el peligro aún no pasa. Córder a la vista. Tiro de esquina justo al corazón del área. ¿Qué pasó? Que no logró sacar bien la pelota. Ahí está Ibrahim Akurati. Balón que ha terminado en el corazón del área y en el rival. Frena bien el ataque. Stephen Defray. Cosens. Atiene Lautaro. Pase elevado. Puede ser bueno. Genial el tapadón de Alisson. Levanta la pelota. Ha sido Virgil van Dijk el del rechazo. Mira esa pelota que va al área. Pone fin al peligro. Robertson. Diogo Jutta. Luis Díaz. Buena respuesta de los guantes. Oportunidades no le faltan para adelantarse al marcador. Y el público se hace sentir. Deja ir a más la pelota. A veces Fernando, no lo entiendo, pero las leyes son las leyes. Tener que amonestar a todo aquel que hace una falta merecedora cuando hace un penal. Esta vez se salvó. Se Esperanza Salah. Tapó el penal. Tapó el penal, Marito. Ya era hora. Ahí va a meter el córner. Esto lleva peligro. Oye, estiró Dionana. Se ve en el tiro de Kirin corto. Hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea. Sin problemas el balón por el arquero. Caminando, llegó a esa pelota. Lukaku. Y míralo como van o lo detienen. Esto es para ganarlo. Ahí se viene. Y acá vemos de nuevo cómo logra vencer al defensor. Te digo una cosa. Otro resultado sorprendería a esa distancia tan cortita que había. Y es que seguimos con el partido 1-0. Tiro. Hoy, señores, las estadísticas no están del lado del Inter. Es pensar que ha tenido poco la pelota, pero va arriba en el marcador. El disparo. Dionana volando para alejar la pelota. Y esta afición tira para adelante y el equipo tiene que matar. Córner que juega en corto. Tiago la tiene. Remonte. Oye, estiró Dionana. Refiere jugar la pelota corta. Se viene el Inter buscando jugada por la banda. Atento, se viene el UGQ. Bravo, Ollison. La pelota sigue. Buena intervención de Fabinho. Ya lo vieron. Dos minutos más en el partido. Luis Díaz. La tiene Tiago. Mira cómo la protege. Como si fuera la última pupusa del domingo. Sin dificultad. Le regalaron el balón. Se termina la primera parte de Anfield. La pie a la sexta. La pie a la sexta. y nos ponemos las pilas comienza ya en la casa de la Champions la segunda mitad de este primer partido de la fase de grupos de la UEFA Champions League sin sobresalto le queda el balón de nuevo Dumfries Brozovitz buena opción bombear la mocha y miralo como se va el arco rival este remate que no lleva nada de peligro Bastoni Defray Lautaro Martínez el Inter está jugando con el rival no paran de tocar gol ya tiene dos goles de ventaja y al final se dio muy bueno el trabajo en conjunto y el gol prácticamente abajo del arco y por ahora el marcador está dos a cero vamos a dar un gol ahí va Barilla Barilla se viene gol esto señoras y señores me parece irremontable el Inter ha salido para llevarse puesto el rival continuamos se viene la ley de la ventaja para Liverpool Alexander Arnold han cortado una jugada peligrosa Diogo Jota Balón de Salah Diego volvieron a jugar a Salah bueno defensores arquero atento se viene el córner hay cambio en el Liverpool no esté mal la idea lo van a jugar en corto Bubi Firmino cambia de posesión la pelota intervención del arquero la manda arriba del arco a jugarla el córner va el Liverpool ahí va a meter el córner bien el arquero en ese cabezazo muy bien el delantero mucho mejor el arquero Lautaro Martínez ahí está la pelota es suya interceptan bien la pelota y ahora ¿qué harán con ella? será una enorme oportunidad para el Liverpool en la pelota parada modificación en el cuadro red un ejemplo a suya no se engane la pelota la pelota no se engane Pero no se engane esa luna ahí está Darwin ahí está Darwin se viene el bomboso bien ahí para al reposo Peler el disparo Hay suplentes Ahora en el Inter Decide jugar el córner corto Ha hecho un lujo defensivo ahí Y ahí lo tiene nuevamente Otro córner Pelota que va a dar ya con ganas Impresionante Como defiende el arco Acá no ha pasado nada Va cruzando la pelota Adiós al centro Adiós al peligro Recibe Romelu Lukaku Acá puede venir un contragolpe Pero la estrategia defensiva Neutraliza el ataque Quedan aquí Muy fuerte abajo Esto debería ser tarjeta El árbitro no quiere aceptar Nada de ese juego amarilla No quiere ser tarjeta No quiere ser tarjeta Firmino ¡Qué buena entrega! Juega Robertson. ¡Enorme recuperación! ¡Sala Noglu! ¡Qué pase ha metido! ¡Bravo Allison! ¡La pelota sigue! ¡Ya la Noglu! ¡Viene el arquero! ¡La verdad lo hizo de 10! ¡Ya vamos por los 37 del segundo tiempo! ¡Brosovic! ¡Lukaku avanzando y ojo que la puede pasar! ¡Y ahí lo tiene! ¡Una buena compañía de seguros para este equipo! ¡Stefan De Vray! ¡Ahí la tira Onana! ¡De Vray! ¡Sí! ¡Se viene el Inter buscando jugada por la banda! ¡Este es buena! ¡Parece buena! ¡Ahí nomás estuvieron de convertir a Allison! ¡Qué frustra el ataque! ¡Ahora con el partido detenido! ¡El árbitro decide sacar la amarilla! ¡A mí me parece lo que está haciendo el árbitro es muy bueno! ¡Deja seguir la jugada! ¡Y ahora cuando se interrumpe le saca la amarilla! ¡No.9! ¡A mí me parece lo que está haciendo! ¡No! ¡No! Francesco Achierbi Gico Gico le puede clavar Marito Diosco lo veo dentro Te voy a decir Ha terminado el partido El primero de las fases de la UEFA Champions League Ha sido un partidazo Y buena victoria para este equipo ¿Hay mejor forma de arrancar un torneo? Claro que no Dominaron, controlaron la pelota Y encima, con triunfo Un jugador que ha tenido Una actuación correcta en el partido de hoy No sé si se le puede calificar como Excepcional, pero buen partido Se ha jugado Señores, hay que aprovechar las oportunidades En el fútbol, y vaya si la aprovechó Este jugador, aparte de que El equipo suma De a tres La oportunidad que se le presentó La convirtió en gol A ti A ti La convirtió en gol La convirtió en gol